Así es, continuamos con la presentación de las candidatas a Miss Nicaragua 2008. Hoy le presentamos a Ligia Larga Espada, una joven de 23 años, originaria de Granada. Hola Nicaragua, soy Ligia Larga Espada y tengo 23 años. Vengo de la bella ciudad colonial Granada y hoy estoy pidiendo tu apoyo porque soy una persona auténtica, sencilla, con tradiciones que las llevo en la sangre. Me gusta disfrutar de Nicaragua, conocer sus distintas ciudades, sus costumbres, sus tradiciones, sus comidas que caracterizan a distintas ciudades. Soy una persona muy espontánea, alegre, sencilla, que primero que todo tiene que saber uno lo que es para después venir a un concurso aquí y no perder esas raíces que uno tiene. Gracias por ver el video.